Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Uno de los casos se da hoy y lo hacemos con un emprendedor, empresario de éxito, como es Xavier Plada Llurens. ¿Cómo estás, Xavier? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues un placer, un placer. Tu visita se remonta al año 2018. Esto tiene ya un tiempo, concretamente. El 3 de diciembre, si no me equivoco, que fue la ocasión donde tuvimos ocasión también de publicar tu capítulo, donde hablábamos del éxito de Deport Village y lo hacíamos, pues cómo no, y como siempre, cada lunes con David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Pues muy bien, oye, con mucha ilusión de volver a tener a Xavi. He tenido la suerte de acompañarle en todo este viaje y ser un observador privilegiado. Y oye, con muchas ganas de contaros, o que nos cuente, esta segunda parte, porque nos quedamos de Deport Village, en que la compañía ya era rentable y iba a facturar más de 40 millones de euros por el año 2018. Han pasado cinco años, han pasado muchas cosas, tantas, como que la compañía se ha vendido y que Xavi ya no está en el día a día, ya ha salido de la empresa. Así que vamos a hablar de esa segunda parte, ¿no? Los que queráis, tenéis el capítulo disponible para escuchar esa primera entrevista con Xavi, que os prometo y os aseguro que va a ser muy interesante, que la escucháis si no lo habéis hecho ya. Desde luego, inspiración pura y qué bonitas estas historias que continúan, que continúan bien. Y que esos lunes que en su momento Xavi nos definió, y cómo eran para ellos en su momento, pues también nos gustaría ver en qué han cambiado esos lunes. Xavi, ¿cómo son tus lunes actualmente? Bueno, sigue siendo un buen día. Para mí el lunes, como dije la otra vez, lo que pasa es que ahora es diferente, ¿no? Tengo un trabajo, digamos, diferente y menos trabajo que el que tenía hace cinco años. Pero bueno, sí que los tomo con optimismo. Bueno, digamos que ha mejorado considerablemente, ¿no? Todo lo que sea, pues en este caso, trabajar menos, pues oye. No se puede, claro que sí. Trabajo diferente, menos exigente ahora, sí. Has recogido los frutos del enorme esfuerzo que llevaste a cabo en su momento, tú y el equipo que dirigías, así que enhorabuena por todo lo conseguido y por todo lo que te queda por conseguir. David, bueno, oye, antes de también entrar en materia con esta segunda fase de la trayectoria de nuestro invitado, planteanos el reto líder esta semana, por favor. Mira, en muchas ocasiones la toma de decisiones erróneas o que no dan el resultado que esperamos, tiene que ver muchas veces porque tenemos puntos ciegos o tenemos una forma de mirar los problemas, ¿no? Pues que es limitada. Entonces esta semana lo que propongo a todos nuestros oyentes y los que seguís el reto líder es que apliquemos alguna de las ideas de los modelos mentales que nos pueda ser útil. Por ejemplo, si tenemos que tomar una decisión emprendedora, pues que nos preguntemos cómo tomaría esa decisión si yo fuera Richard Branson o si yo fuera Xavier Pladellurence. O imagínate si fuera una decisión financiera, preguntarte cómo tomaría esto, esa decisión, si tú fueras Warren Buffett, ¿no? O cualquier ejemplo que se te ocurra. Así que esta semana se trata de probar estos modelos mentales, estas preguntas que nos hacen mirar las cosas de forma distinta y que sobre todo nos permitan, pues esto, que tomemos las mejores decisiones posibles. Pues fantástico, esas mejores decisiones posibles, que parece que no, pero también son un reto tomarlas porque, bueno, se tienen y se deben tener muchísimos factores en cuenta. Así que tranquilos que ya sabéis que podéis comunicar vuestra aplicación de todos estos retos líderes que nos plantea David cada semana en sus redes sociales, que él encantado de recibirlas y evidentemente de ir contestando y de ir dándoos feedback. Así que, bueno, vamos al lío. David, venga, ¿por dónde seguimos? Que no empezamos. Vamos a arrancar. Oye, también hablando del reto líder, me encanta porque ya sabéis como me voy moviendo mucho, me voy encontrando gente por distintas partes del mundo que me dicen que siguen el reto líder. Así que, oye, no os cortéis de decírmelo, que me encanta saber que lo estáis siguiendo. Vamos a arrancar. Mira, la otra vez empezamos con la pregunta de su trayectoria, en este caso profesional de Xavi, nos contó por qué estudió ingeniería, pero no hablamos de tu familia, no hablamos de tus padres, ¿no? Tú además eres hijo único, ¿no? Tienes unos padres que te han ayudado mucho también por el camino. Cuéntanos de pequeñito qué te decían tus padres, ¿no? ¿Qué te insistían, no? Te decía, oye, esto Xavi es muy importante en la vida. Bueno, yo creo que la disciplina, ¿no? Disciplina, el trabajo, ser formal, yo creo ser sencillo, ser humilde y simplemente cumplir un poco lo que, con la palabra, ¿no? Yo creo que son unos valores que, supongo que los valores, ahora que también y somos padres, ¿no? Los enseñamos e intentamos predicar con el ejemplo, ¿no? Porque es difícil intentar enseñar una cosa y luego si el niño ve lo contrario, pues se debe circuitar, ¿no? Al menos es lo que yo pienso ahora como que estoy en el otro lado de la mesa para entenderlo, ¿no? Por lo cual, es lo que yo vi en casa y lo que a mí me transmitieron. Claro, que también ahora estos valores son más difíciles de transmitir que antes, ¿no? Porque es verdad que, ¿no? Cuando éramos pequeños, pues bueno, la situación de España en general, del mundo, era muy distinta, ¿no? No teníamos menos acceso, ¿no? Pues a información, a bienes y bueno, no es sencillo. Hablamos, nos quedamos esto, ¿no? Nos quedamos 2018, Depor Village ya era una realidad, una empresa que facturaba más de 40 millones y era el líder en España, líder en Portugal, líder en Italia, muy bien posicionado en Francia. Claro, la gente que conozca la historia, ¿no? Pues ahora, en 2021, se acaba vendiendo la compañía, ¿no? Tú sigues, hasta prácticamente 2023, sigues vinculado a la compañía y uno dirá, bueno, ostras, qué suerte ha tenido Xavi, ¿no? Qué bien le ha ido todo, qué éxito, ¿no? Y es verdad, al final ha ido todo muy bien, pero bueno, yo creo que esta suerte se trabaja. A mí hay un tema, ¿no? Que es que yo lo vi, claro, lo vi contigo con los años. Yo recuerdo pasar tus fines de semana muy complicados, ¿no? De caerse los servidores, de estar en el operador logístico, de pasar momentos muy difíciles, luego cuando la empresa crece, pues evidentemente la responsabilidad se va repartiendo. Pero cuéntame, o sea, ¿qué memoria te queda de ese momento complicado que dices, en qué hora se me ocurrió a mí montar un proyecto de e-commerce y dejarme aquí la piel? Bueno, ahí tienes razón, ¿no? Yo creo que de vez en cuando ves por LinkedIn, ¿no? La típica iceberg, ¿no? De lo que la gente ve y lo que hay debajo, ¿no? De la gente ve el éxito y todo, es uno de los típicos memes o puestos recurrentes que hay que incluir en LinkedIn, ¿no? Al final, bueno, yo creo que no vamos a conocer nadie ya no en el sector de Internet, sino en el sector empresarial, que haya montado una empresa, una empresa de éxito, afortunadamente en mi caso fue de éxito, porque muchas no son de éxito, con todo el sufrimiento que hay detrás, ¿no? Todo va, la angustia, la soledad del CEO, que a pesar de tener buenos amigos y compañeros que te pueden ayudar, pues siempre es una posición que como no tienes nadie por encima, a quien le puedes descargar la presión, pues es un poco más complicada, ¿no? Pero bueno, la verdad, yo creo, no sé si tenemos memoria selectiva o no, pero sí que es verdad que los malos momentos, digamos, se te van olvidando, ¿no? Y ahora que hacemos la segunda temporada, ¿no?, de los inspiradores, sí que es verdad que del 18 para adelante fue todo más tranquilo, ¿no? Tuvimos la suerte, pues, de poder tener la capacidad para fichar un buen equipo o un equipo estable y al final, ya me he perdido los últimos años muchos de los problemas del día a día, si se caía un servidor, si había un problema en el almacén, temas de pagos, etcétera, etcétera, que probablemente era lo que más angustiaba siempre, pues el día a día caía en las manos del responsable. Yo me dedicaba, pues, a liderar o a hacer que se hiciera una migración total de la web porque se nos estaba haciendo muy pequeña, venía originalmente de Magento y teníamos que migrarla a una plataforma propia, ¿no? Tuvieron que pasar dos CTOs para conseguirlo, pero al tercero, pues, pudimos conseguir que este proceso tiraran adelante hasta el final de mis días ahí en Deport Village, ¿no? O sea, básicamente, mi trabajo era hacer que las cosas pasaran más que hacerlas yo, propiamente dicho, ¿no? Lo cual es... es otro tipo, ¿no? Pero bueno, sí que hay muchas historias detrás que sí que te hacen plantear. Es uno de los motivos por los que de momento no planteo montar nada más desde cero, ¿no? Bueno, hombre, ya lo has vivido una vez, ¿no? Pasar de... Exacto. ...de cero a casi 200 millones, ¿no? Entre trabajadores directos indirectos más de 400 personas, ¿no? O sea que realmente ahí detrás hay mucho esfuerzo. Hablabas justamente, ¿no? De las personas que pasaron, claro, al final a medida que la empresa va creciendo había personas pues que ya no encajan, ¿no? Porque al final las situaciones son distintas, ¿no? Y lo que necesitas es... pues también es distinto a las personas. Tú liderando equipos que has tenido mucha gente muy buena, ¿no? Gente pues que a lo mejor sea... bueno, pues la empresa la ha superado. ¿Qué has aprendido de gestión de personas, ¿no? ¿Qué cosas destacarías? Es decir, bueno, cuando yo he liderado equipos ¿cuáles son las cosas que he priorizado o he tenido en cuenta también a la hora de contratar? ¿Qué destacarías en esta área? Bueno, al final yo siempre digo que yo lo que he hecho es un máster de recursos humanos o un máster de la vida, ¿no? Montando la empresa porque ha pasado mucha gente, ¿no? Al final no puede ser el mismo tipo de director financiero una empresa de 20 millones que una empresa de 150, ¿no? O que una empresa de 2 millones, ¿no? Al final los perfiles pues en muchos casos pues incluso por vocación de la persona, ¿no? Nosotros nuestro primer CTO bueno, el primer CTO era la persona que nos montó primero la web era un informático, ¿no? A la que le tuvimos que poner gente en el equipo y él dejar de programar y coordinar pues esto no le encajó y es una cosa que yo creo que es muy lícito, ¿no? Quizás a veces es un error que cometemos un poco todos, ¿no? Hay gente que prefiere tener un cierto rol y hay gente que prefiere tener que puede ir creciendo con la empresa nosotros tenemos casos de éxito de gente que han ido creciendo con la empresa o un directivo o un manager y casos de normalmente más de externos pues que hicieron su función durante un tiempo pero que luego sobre todo esto es mucho más difícil cuando es un un C, ¿no? Cuando es un líder no puedes ponerle un jefe por encima porque ya es ya es un C-level, ¿no? Cuando es una persona que está dentro del equipo pues puedes irle buscando su ubicación, ¿no? También es verdad que a medida que vas creciendo esto pasa en todas las empresas, ¿no? Los sitios están mucho más especializados al principio pues una persona de marketing hace todo el marketing y luego ya entra uno pues que hace redes sociales uno que entra de AdWords otro que hace CRM o sea se va especializando cada uno cada asesorado ¿no? A los equipos técnicos, ¿no? Backend, Frontend con logística pues lo mismo compras pues por vertical deportivo íbamos buscando más la pero siempre buscábamos gente yo siempre digo lo mismo ¿no? Con los equipos al final no es que sea que pasa con los futbolistas también no es que sea mejor o peor es que encaje con tu equipo ¿no? Nosotros tenemos casos de gente muy válida que no ha encajado en Deport Village y tenemos casos de gente pues que ha encajado muchísimo en Deport Village y que probablemente en algún otro tipo de empresa pues no encajaría pues por la manera de ser de la empresa porque se ha adaptado ahí o sea al final todo igualmente yo probablemente según en qué en qué rodes en una multa nacional pues no no viene encajada o sea que al final hay que buscar es más el talento muchas veces se le supone pero el encaje no siempre lo tenemos en cuenta y esto lo hemos vivido con futbolistas de élite y en el mundo empresarial es muy importante tener en cuenta el encaje de la persona en la cultura de la empresa sin duda y no es fácil porque hasta que no trabajas junto ¿no? hasta que no ves como la persona es muy difícil saber si va a encajar bien o no cuesta eso es es casi un arte hablamos también hoy hay un de la pandemia porque claro yo que también estaba pues no en el día a día pero sí en el consejo de por vidas ¿no? para mí fue una de las noticias positivas ¿no? porque yo al final pues tanto en Ciberclick que tuvimos lógicamente una caída de ingresos importante esos meses como alguna otra startup que estaba también pues ayudando en el más a nivel de de consejo pues había muchas en que era realmente un panorama muy complejo ¿no? recuerdo hablar con alguno que le dije no es que me han caído las ventas un 90% ¿no? era muy difícil pero sin embargo la llamada de Deport Village era muy agradable porque era decir ostras estamos vendiendo a lo bestia ¿no? la gente estaba en casa y quería hacer deporte ¿no? y tenían el dinero que no gastaban en restaurantes o en viajes o gastaban en deporte pero claro para mí hay un tema crítico que yo creo que Deport Village para mí es la empresa en el sector que mejor supe aprovechar la pandemia ¿no? porque os movisteis por todas las opciones posibles para tener stock para tener productos cuéntanos cómo tú viviste la pandemia y casi cómo fue el caso de éxito ¿no? porque aquello fue catapultar la empresa a ver yo siempre digo dos cosas ¿no? nosotros tuvimos el ambiente de cola esto es así pero también fuimos los que supimos navegarlo mejor ¿no? porque fuimos el e-commerce deportivo que más creció en Europa ¿no? al final la vida pues bueno siempre hay que estar en el sitio educado en el momento educado el factor no sé si es suerte o no pero el factor a veces la casualidad o destino influye ¿no? nosotros habíamos tenido pues también es verdad que montamos la empresa en un sector donde la financiación era muy escasa ¿no? tuveía rondas de valoraciones 20 millones de empresas que prácticamente no vendían nada pero como tienen algo con un nombre bonito ¿no? tech mucha cosa tech ¿no? algo guion tech quedaba bien ¿no? al comer siempre se había visto un poco como obsoleto ¿no? luego durante la pandemia pues bueno sí que es verdad que hubo una cosa pues que todos supimos ¿no? durante el periodo del confinamiento en sí pues muchas cosas para hacer deporte en casa ¿no? desde rodillos para ciclistas pesas etcétera ¿no? ahí esto nos permitió pues a compensar las pérdidas en ventas que teníamos de cualquier otro elemento para hacer deporte en el exterior ¿no? así zapatillas mylots etcétera ¿no? pero luego donde vino el gran boom fue en este periodo entre finales del 20 hasta finales del 21 que es donde estaba permitido salir pero no estaba permitido hacer muchas actividades no se podía viajar no había conciertos ir al restaurante era una odisea con lo cual el único plan de ocio que había el sábado y el domingo era irte a dar una vuelta en bici o a correr ¿no? lo cual todo el share of wallet ¿no? toda la expense el gasto de las familias pues una parte importante la podías dedicar pues a comprarte tu primera bicicleta a comprarte zapatillas para correr o los que iba en bici a hacer el mantenimiento esto causó un boom en ventas y sobre todo en beneficio ¿no? porque al final ahí vimos totalmente la ley de la oferta y la demanda ¿no? cosas que teníamos que vender siempre con descuento pues las podías vender a a PVP ¿no? y esto nos permitió pues hacer una previsión arriesgada de stocks nos arriesgamos un poco en comprar material que ya íbamos a prever que se podía agotar ¿no? no era no era inteligencia artificial pero era era algo más básico ¿no? si en un mes si llevo esto a la semana vendiendo y he vendido 20 pues proyecto por dos en lugar de comprar para un mes por decir algo compro para dos tres meses porque sé que esto se va a agotar ¿no? y hacemos un aprovisionamiento fuerte y esto nos permitió pues el crecimiento al final un e-commerce tiene su crecimiento es como un hotel tiene su crecimiento limitado porque tienes que entregar un material o sea no son descargas de un software de una app que es la capacidad es infinita ¿no? mientras los servidores aguanten en este caso como tienes que entregar un material te puedes ver mermado las ventas porque no hay material ¿no? y en este aspecto yo creo que hicimos una una buena planificación intentamos encontrar material de todos los sitios también pues los proveedores nos trataron bien intentaron de priorizarnos también las entregas en algunos casos había que pagar al contado y esto nos permitió pues aguantar este fuerte crecimiento en demanda que luego bajó ¿no? luego ahora hay sobre stock bueno ya se ha ido digiriendo ¿no? pero luego hubo un sobre stock de bicicletas hubo un bajón importante a medida pues que se ha reaccionado todo y ahora vuelve a haber un boom pues en viajes en conciertos y en restauración ¿no? pero sí que fue una experiencia pues muy muy interesante sobre todo la parte posterior al post-confinamiento ¿no? de a partir de lo que será el verano o verano del 20 ¿no? Bueno y aquí también es vuestra pericia ¿no? en encontrar stocks de donde fuera ¿no? yo recuerdo que comprabais stocks a retailers que tenían las tiendas cerradas ¿no? o sea hacíais un poco de cualquier opción que esto pues muchas empresas del sector no lo hicieron ¿no? y vosotros supisteis aprovechar una oportunidad y ser ser usados ahí ¿en ningún momento tuviste dudas? ¿cómo lo viviste? Bueno había que intentar aprovechar la ocasión ¿no? al final hay que yo creo que también bueno o sea hay que ser arriesgado hay que ser precavido pero hay que ser arriesgado ¿no? y si la demanda pues seguía también es lo que tú dices ¿no? había muchas devoluciones en las marcas de muchas tiendas muchas cancelaciones recordamos que en aquella época también era era relativamente complicado comprar en en tiendas físicas ¿no? no había había ciertas limitaciones con lo cual ellos hacían muchas cancelaciones y esto nos permitía pues que que los fabricantes pues no sucedieran el stock a nosotros ¿no? y hablamos ahora de la parte del éxito la venta ¿no? y a mí me gustaría contar ahora no recuerdo si fue el 17 o quizá el 18 que intentamos vender la compañía ¿no? correcto la empresa la empresa y nadie la quiere comprar ¿no? es decir solo llega creo que una oferta muy mala ¿no? que incluso nos planteamos si tenía sentido vender o no con este precio pero bueno en aquel momento bueno yo recuerdo también que en algún momento tú te desanimas de ostras es que esto no lo podemos vender ¿no? y luego bueno nos llegó una oferta por quien nos acabó comprando de bueno no llegaba ni un 10% del valor por el cual nos acabaron comprando tres años más tarde ¿no? que la rechazamos quizá si en lugar de haber sido tan baja a 10 millones hubiera sido un poco más alta lo hubiéramos aceptado ¿no? pero era realmente baja ¿no? pero sí que vimos ahí que era que es muy complicado vender una empresa ¿no? o sea muchas veces las empresas se compran y no se venden ¿no? y ahí vimos la dificultad del proceso que realmente fue una experiencia interesante pero sí es verdad que fue un poco durida ¿eh? la segunda parte aquí también hay un momento ¿no? yo creo que la compañía crecía mucho para los que nos escucháis pensar que pasó casi de 60 millones a 120 en 12 meses ¿no? de ganar relativamente poco ¿no? una EBITDA pues bajito tener una EBITDA ya muy buena ¿no? empezar a tener muy buenos resultados y recuerdo que hay un momento que en el consejo de una persona dice no, no hay que vender hay que seguir apostando y otros ¿no? entre ellos tú y yo estábamos y hay que vender ahora ¿no? o sea no hay mejor momento ahora que estás creciendo tanto ¿no? y no sabemos qué va a pasar ¿no? tú como o sea bueno tenías claro esa esa venta cómo viviste todo el proceso también hay que explicar que aquí pues bueno uno de los inversores ¿no? ayudó muchísimo Eduardo sí Eduardo ¿no? fue clave ¿no? cuando alguien me pregunta si hubiera vendido yo creo que no hubiera conseguido ni la mitad del precio que consiguió porque es muy hábil ¿no? ¿qué aprendiste de todo este proceso de venta? bueno yo la verdad siempre para mí una de las experiencias más interesantes de Deport Village ha sido el proceso de venta ¿no? primero porque era algo nuevo al final era un reto era algo de lo que aprendía también es verdad que al final al cabo de tantos años pues hacer de director general de Deport Village pues la palabra más de lo mismo no es correcta pero ya era un tema que ya tenía muy por la mano y aquello era un tema muy nuevo ¿no? contratamos a un banco de inversión a Arcano Global que nos hizo pues toda la preparación de la documentación y hablamos pues con muchos fondos de Private Equity y con algunos industriales que yo ya conocía de 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 Mundillo ¿no? al final hablamos con dos tres industriales que ya los conoces porque al final hay una relación juntada con ellos y al final nos acabó comprando un industrial ¿no? GD Sports pues fue un proceso pues realmente muy interesante ¿no? muy emocionante también ¿no? es como un funnel ¿no? envías un mail a no sé a cien fondos de estos se responden ciense de los quince pues haces diez entrevistas de las diez entrevistas pues cuatro pasas a la siguiente fase o sea muy interesante hablando con bueno escuchando muchos puntos de vista diferentes de de los fondos que suelen ser ser gente muy lista también pues de los industriales al final fue un proceso pues muy muy emocionante y realmente fue muy largo pero no fue nada no fue muy duro con los compradores pues siempre estuvimos bastante de acuerdo en todo ¿no? el precio era era bueno era un múltiplo de EBIT la verdad es que en 2021 hicimos el mejor EBIT de nuestra historia hasta ahora ¿no? de 14 millones de euros y ahí pues fue muy largo tuvimos que alinear también pues nuestros inversores ¿no? que afortunadamente sí que estaban muy bien avenidos pero siempre había pues voces discrepantes ¿no? siempre hay el que dice se puede poner un poco más pero bueno tienes que plantarte porque la realidad nos demuestra que esto sin saberlo vendimos en el momento adecuado ¿no? porque ahora las valoraciones sobre todo si se basan en EBITDA pues son mucho más mucho más bajas ¿no? y luego viene la segunda parte es decir vale vendes tú todavía salen todos los inversores los que estábamos en el consejo salimos y te encuentras te encuentras en una empresa que ahora ya pertenece a una multinacional en este caso inglesa cotizada en bolsa pero claro ya pierdes la independencia que tenías ¿cómo viviste tú todo este proceso? ¿no? porque sé que no ha sido fácil ¿no? que ha habido momentos es decir ostras no no tengo el mismo reto que tenía antes no bueno yo al final os hablaba del tema de encaje y ahí pues yo formé parte de del encaje ¿no? yo pensaba que me compraba una multinacional inglesa y me comprobó una y al final me pasó a gestionar una una familia de Alicante ¿no? que lo ha hecho muy bien los dos los propietarios ahora ya no de Sprinter es un caso de éxito pero pasamos de un de un movimiento startup con un consejo pues formado por gente top ¿no? entre los tú a un consejo pues mucho más investigados por una persona que habían puesto ahí bueno lo que era la 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 pues pues que sinceramente no no me aportaba nada ¿no? y al final bueno yo dos de las cosas principales ¿no? que nos movemos los emprendedores es porque aprendemos cosas y porque son un reto ¿no? y llegó un momento en que yo además bueno ya has hecho un éxito ¿no? con lo cual tu nivel de tolerancia es más siempre más bajo a ciertas situaciones pues ya decidí que al cabo de dos o tres meses de estar ahí que yo quería irme ¿no? y y y la verdad bueno fue una salida un poco un poco abrupta porque bueno yo tenía un porcentaje importante de las acciones todavía en la empresa yo quería pues intentar que que hubiera más influencia pues de los ingleses para no tener que irles a pedir ellos para tener tantos intermediarios no había retos no aprendía nada y al final pues me salí de la empresa y al final hay que aceptar que ellos también tienen su parte de razón ¿no? cuando yo creo que esto es un tema que muchas veces no se tiene en cuenta ¿no? pero ellos tenían su legítima razón en el hecho de que si tú eres el propietario de la empresa tienes que mandar en la empresa es lógico ¿no? pero yo también tenía mi razón que oye yo ya he montado esta empresa si yo no mando ponte uno de tu equipo ¿no? y al final acabó pasando esto ellos han mandado dos personas de Alicante que de lunes a miércoles están en la oficina de Deport Village y jueves y viernes están en su rol ejecutivo de Alicante o sea dos directivos de Sprinter que han venido a hacer de coceos de Deport Village y estos hacen lo que desde arriba Steven que hay que hacer que es vuelvo a decir es legítimo pero no es un encaje con una persona pues que que ha montado esto de de 0 a 150 millones y 14 de Vinda ¿no? y que ha vendido una empresa por este importe también claro oye y además hay un tema ¿no? que me contabas claro al final uno se imagina tú empezaste la idea en 2010 ¿no? la ejecución en 2011 yo me incorporé contigo en 2012 creo recordar o 2011 no recuerdo exactamente pero bueno para ti eran 12 años prácticamente entregados a este proyecto ¿no? porque tu vida ¿no? más allá de la familia y un poquito de tiempo para amigos prácticamente el 80% de tu vida ¿no? al menos entre semana era era de Deport Village sí era mi tercer hijo exacto y claro me acuerdo me contabas hoy al final me ha sorprendido porque una vez me he desvinculado me desvinculo del todo ¿no? yo pensaba que tendría como más dependencia emocional pero me ha resultado muy fácil desvincularme ¿cómo viviste ese momento? ¿qué crees que también te hizo fácil pues esa desconexión? pues tienes toda la razón ¿eh? a mí me sorprendió sinceramente al final lo ¿cómo te diría? lo poco importante que pasa a ser una cosa o sea o lo adaptable es que somos las las personas ¿no? porque de verdad a mí me lo dicen 2018 o 2019 era inimaginable ¿no? incluso en el momento que vendí la empresa ¿no? por suerte o por desgracia como tuve una negociación de salida de seis meses yo creo que me hice bastante la idea de querer irme ¿no? y al final el día que tú cruces la puerta al final yo siempre digo la vida son etapas ¿no? te puede pasar también en un matrimonio ¿no? te puede pasar en la casa en que has vivido siempre y luego vas a otra casa y luego vas a o sea al final hay que bueno yo lo intento hacer ¿no? intento mirar para adelante y al final bueno siempre he dicho ¿no? Deporvila ya ha sido pues una la etapa de mi vida que más me ha cambiado mi vida ¿no? y pero yo creo que estar ahí ya era un un error no 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 me aportaba nada ellos querían gestionarlo a su manera lógico por ser los propietarios del 80% de la empresa y al final pues sí oye nuevos proyectos y nada y ahí quedará siempre esta etapa ¿no? que no sé si será la más exitosa de mi vida o no pero de momento de momento todo es o sea que ahí estamos seguro que habrá más ¿no? y al final cada etapa tiene su su éxito de una forma unos son económicos empresariales y otros son de otra forma exacto a mí hay un tema claro uno puede decir tú estás sesgado porque al final tú y yo Xavi pues somos para mí eres uno de mis mejores amigos ¿no? y hacemos mucho y hemos trabajado muchos años juntos ¿no? pero claro yo que he visto muchos emprendedores y emprendedoras ¿no? tú tienes una cosa que pocos tienen ¿no? que yo me recuerdo hablar contigo oye pues habría que solucionar este tema habría que mirar esto ¿no? y a mí no me gusta dar órdenes y menos cuando estoy pues hablando con un emprendedor yo te digo lo que yo pienso y tú luego ejecutas ¿no? y a mí de las personas que he conocido es quizá la persona que más de forma eficiente hace ¿no? porque yo recuerdo decirte ostras esto sería un tema que habría que mirar ¿no? y volver ahora a cabo de tres semanas o un mes oye Xavi ¿qué tema qué tal? ah no no si eso ya lo resolví hace dos semanas ya ni me acuerdo ¿no? tú tienes esa habilidad de poder resolver las cosas de forma muy ágil ¿no? ¿qué crees que te permite hacer esta forma? ¿es algo natural? ¿es algo que has aprendido? ¿cómo consigues ser tan ágil resolviendo problemas? bueno al final es lo que se me da bien ¿no? yo creo que soy una persona que da mucho valor al tiempo con lo cual y soy bastante multitarea intento ser lo máximo pragmático posible ¿no? al final todos tenemos nuestras cualidades cualidades ¿no? yo probablemente no hubiera sido un buen comercial o lo que se me daba bien a levantar lo que he dicho antes ¿no? levantar dinero ¿no? esto que te cuenta que tú ya ves que no va a funcionar pero que han levantado tantos millones ¿no? pero la parte esta racional soy diseñero con buena mente analítica intentaba ser muy pragmático ¿no? nosotros teníamos también muy muy estipuladas las reuniones las duraciones de las reuniones intentábamos no caer en una de las cosas que a veces caen en las empresas que es en la reunión itis y yo creo que al final lo que hay que ser es muy era una empresa para su época pues muy muy data-driven ¿no? nos basaba teníamos unos reportings muy muy buenos primero en Excel luego nos pasamos ya a Microsoft Business Objects en la última etapa y esto es lo que intentamos inculcar al equipo ¿no? y en lo del encaje ¿no? y intentamos ser una empresa donde no hubiera muchas formalidades no perdiéramos mucho tiempo en PowerPoints y en historias y íbamos a a resolver mil problemas y al final el e-commerce nosotros no tuvimos una idea plástica sino una idea de un mercado y la ejecutamos la ejecutamos muy bien y subimos ir a los deportes que preveíamos que iban a a funcionar y los que no funcionaban pues los los quitábamos ¿no? pero sí al final todos tenemos algo bueno y al final es cuestión de potenciarlo y ser consciente pues de de nuestras limitaciones ¿no? claro pero bueno esto es una una habilidad digamos pues esto ¿no? casi al menos a potenciar ¿no? que te lleva a la regla ahora que tienes la regla del 80-20 también es verdad es muy importante dedicarle el 20% del tiempo a hacer las cosas del 80 bien ¿no? siempre digo siempre les decía al equipo es mejor hacer 10 cosas y hacer 7 bien que no hacer solo dos cosas y hacer las dos bien ¿no? porque de una manera tuvimos también mucha tolerancia a los errores siempre y cuando nunca despedimos a nadie por hacer errores despedimos a gente por no hacer nada ¿no? por no hacer acciones porque al final los errores pasan y luego hacer un error es corregirlo ¿no? porque afortunadamente pues la mayor parte de las cosas se pueden pedir ¿no? si tú vendes bajo margen o vendes o se te va a acabar el stock o cosas pues esto afortunadamente lo sabes ¿no? y esto es muy importante ¿no? no perderse en el detalle en el análisis parálisis ¿no? que dicen y una para ir ya terminando nos quedan dos preguntas más una es claro cuando tú vendes la compañía y esto yo lo describí también estando contigo en un evento todo el mundo de repente te hacía la ola ¿no? gente que a lo mejor hace años pues bueno te miraban un poquito desde arriba ¿no? de repente pasaban todos hacerte la ola y seguirte ¿cómo has gestionado esta parte también? porque al final dices bueno tengo que o sea saber que sigo siendo Xavi ¿no? que no soy ahora yo creo que esta parte lo has hecho muy bien ¿cómo has gestionado ese ego ¿no? cuando ves que todo el mundo pues te hace la ola y te quieren poner en un pedestal bueno sí sí parecía un poco un futbolista ¿no? bueno esto me lo diraba la gente que estaba a mi alrededor ¿no? si se me subieron los humos o no yo intenté ser ser normal y también es consciente pues de que esto pasa ¿no? que eres la persona de moda en aquel momento porque has vendido la empresa por este importe siempre la gente dice han vendido la empresa por 150 millones nunca dicen han llegado a tener una pinta de 14 ¿no? pero bueno vivimos en un mundo en un mundo startup internet a lo que se valora a lo que se valora o por el importe que haces la ronda o por el importe que vendes la empresa más que el dinero que ganas ¿no? pero bueno es como está montado y así funcionó yo estoy yo con eso de las dos cosas ¿no? haber vendido la empresa por este importe porque alguien ha puesto valor a todo el esfuerzo y también pues haber conseguido una empresa ¿no? yo siempre fui muy tradicional ¿no? porque las empresas tienen que ganar dinero pero no levantar rondas ¿no? y pues una empresa que gane 14 millones de euros en EBITDA pues hay pocas no solo en el sector de internet sino en el sector industrial tradicional pues no las hay ¿no? y al final bueno pues yo creo que hay que ser consciente de por qué te viene la gente ¿no? o sea porque seas muy simpático te vienen desde 50 bancos o gente a vender de cosas a 50 personas que trabajes con ellos o que hagas proyectos con ellos y hay que yo creo que hay que ser muy consciente de que en la vida siempre digo hay amigos conocidos y saludados ¿no? y hay que ser hay que tener memoria y al final tratar a cada uno pues como por lo que por lo que viene y por lo que es y y ser muy consciente e intentar ser consciente aunque a veces quizá los de fuera pueden tener otra otra opinión pero no es es así ya pasará ¿no? exacto oye acabamos ya la última pregunta nos quedamos sin tiempo es a ti ¿quién o qué te inspira? ¿qué me inspira? pues hombre a mí me inspira aprender mucho me inspira rodearme de gente lista más lista que yo esto es una de las cosas que eché de menos en Deporvilach antes tenía gente más lista que yo luego ya fue diferente y me inspira los retos sobre todo los retos bueno oye pues han pasado han pasado cinco años desde la última vez que viniste o sea ahora nos toca dos mil veintiocho sí exacto ya haremos ya me lo agendo bueno es un poco como las olimpiadas Xavi en la de Llorenz y yo te lo he dicho viniendo de donde viene también a ver qué tengo para contar porque seguro que cosas más que interesantes agradece mucho tu humildad evidentemente como nos has contado esta aventura que ha seguido y que hemos tenido ocasión de explicar David así que oye te deseamos toda la suerte del mundo evidentemente pues eso como bien decía David nos vemos aquí cinco años cuídate mucho hasta entonces a ver qué cara hacemos seguro que buena seguro que buena como la haces ahora y también pues oye David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues nada espero que hayáis disfrutado tanto como yo con la conversación con Xavi y acordaros del reto líder de esta semana que es aplicar los modelos mentales y cada vez que tengamos que tomar una decisión podemos coger ese modelo mental de oye si fuera una decisión de emprendeduría pues como la haría Richard Branson si fuera financiera como la haría Warren Buffett cogerte otras personas que te puedan servir para tomar esas decisiones que tienes que hacerlo y que no tengas puntos ciegos ni miradas sesgadas que puedas ver desde diferentes ángulos y tomar las mejores decisiones posibles desearos una muy feliz semana y la próxima nos volvemos a encontrar o en audio o en vídeo que también nos tenéis en YouTube feliz semana suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!